Sábado 29 de enero, sale más temprano a trabajar, se va a encontrar con dos de sus amigas, quieren a una fiesta ir a bailar. Toma un carro que la lleve a casa, carro que la lleve a casa, hay mucho trancón en la ciudad, pero ahora mire el novio y la vecina. ¿Quién sigue un pollo? ¿Eso tan lindo? ¿De dónde viene? ¿Pa' dónde va? ¿Quién sigue un pollo? ¿De dónde eres? De Cartagena, de Barranquilla, de Bogotá. De Barranquilla, de Bogotá. De Cartagena, de Barranquilla, de Bogotá. De Cartagena, de Barranquilla, de Bogotá.